Las lágrimas de hoy La tristeza que ha vivido hoy no se comparará Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Desesperado Sin encontrar salida Sin encontrar salida Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Nunca le digas adiós Cuán grande es tu problema Mejor dile tu problema Que más grande es Dios Nunca le digas adiós Cuán grande es tu problema Mejor dile tu problema Que más grande es Dios Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Nunca serán más grandes tus problemas Que el poder de Dios que te respalda Porque el Señor cumplirá su propósito en tu vida Nunca le digas adiós Nunca le digas adiós Cuán grande es tu problema Mejor dile tu problema Que más grande es Dios Nunca le digas adiós Cuán grande es tu problema Cuán grande es tu problema Mejor dile tu problema Que más grande es Dios Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Mañana tú levantarás tus manos lodgeны en victoria Oh, 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 oh A pie en adelante, no me canse molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sello que Cristo a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Me llevó en el espíritu y me puso en un valle tan grande Y me dijo profetízales Diles que en mi nombre reciben vida Diles que en mi nombre reciben vida Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mí Nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré 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 Todo lo que estaba muerto Resucitaré Todo lo que estaba caído Resucitaré Todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Cuando sientes que el oxígeno termina en tu vida Es cuando el sonido de Dios entra en ti Te levantará tu mayor fuerza para profetizar Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo pongo nuevas todas las cosas Diles que fuera de mí, nada puede suceder Diles que en mí no está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Te mataré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Y sabrás que yo soy middle No será ya mi partida, no terminaré mi carrera Con lo que más me está guardado mi depósito El Señor a mí me dará por haber sido fiel Sus promesas que ella tiene para vivir El deseo de partir y de estar con Jesucristo allí en el cielo De cual estoy seguro que será mucho mejor Estar con los redimidos allá Pelearé, pelearé, pelearé en batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé en batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida No ocurra separar de ti Gracias Dios por esa promesa que tú nos has dado Señor, ayúdanos Dios, te damos gracias Muchas gracias Señor Sabemos que para él vivimos Y sabemos que para él vivimos Y en lo alto ni en lo profundo no podrás separar de ti Gracias, gracias, gracias Gracias, te damos Señor Pelearé, pelearé, pelearé en batalla Lucharé, lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé en batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida Nos podrás separar de ti Lucharé 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 Quita de mí, las cosas que a ti no te agradan Quita de mí, las cosas que a diario perturban mis sentimientos Yo quiero ser, yo quiero ser, así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser, así como tú Aunque sé, que no es nada fácil Estando aquí, siempre vamos a fallar Quita de mí, el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí, el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí Aunque sé, que no es nada fácil Quita de mí, quita de mí, el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí, el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí Quita de mí Gracias a Jesús Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Sí Siediento estuve En el desierto En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Qué triste fue Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas allí comienzas tú Actuaré en mí, actuaré en mí Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Te sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti Te sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Te sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Te sustentará como sustento a Moisés Aquella gente fue testigo Lo que sufrió el Señor Jesús Cuando olvidó derramar su sangre Por el pecador Fueron sus lágrimas Fueron lágrimas de soledad Pero lágrimas de sufrimiento Pero todo lo hizo por amor Y él lloró por ti, pecador Aunque no era el precio que él tenía que pagar Ahora dime quién ha creído En el anuncio del Señor Y sobre quién se manifestó El brazo del Señor Ciertamente él llevó Toda nuestra enfermedad Y nosotros le tuvimos Por el herido de Dios Por el herido de Dios Fueron sus lágrimas Fueron lágrimas de soledad Fueron lágrimas de sufrimiento Fueron lágrimas de soledad 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 aceptar a Cristo, solo por el orgullo de tu corazón, te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo, solo por el orgullo de tu corazón, pero su palabra dice que Cristo no vino al mundo, para condenar al mundo, sino que se asalvo por el, el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tú, por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo, solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo, solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice que Cristo no vino al mundo, para condenar al mundo, sino que se asalvo por el Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¡Gracias! 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 Nada de este mundo a mí me interesa ya Este mundo todo es maldito Todo lo he dado por ti porque te quiero servir Servir a ti Sé que mi vida te pertenece Señor Todo mi ser, mi vida, mi familia es tuya Señor He aprendido a sobrevivir En abundancia, en la escasez Ha puesto una carga apresada en mí A veces siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí me interesa ya Este mundo todo es maldito Todo lo he dado por ti porque te quiero servir Servir a ti Servir a ti Servir a ti Servir a ti Nada de este mundo a mí me interesa ya Este mundo todo es maldito Todo lo he dado por ti Todo lo he dado por ti porque te quiero servir Servir a ti Solamente a ti Solamente a ti A él Tú le prometiste Que llegarías Hasta el final Hoy Tú ya te has ido Y no has podido Regresar Regresar No, no, no No sé Cual fue el motivo Lo que te hizo Sabes Volver atrás Si juntos Si juntos Estábamos en la iglesia Y le cantábamos himnos A nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú Me decías Que llegarías a la mena Final Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito del hombre No consiste De cuántas veces Te tengas que caer Sino de cuántas veces Te tienes que levantar Quizás has pasado Momentos tristes Apartado de Jesús Pero quiero decirte Que la mano de Jesús Está sobre ti En esta hora Para salvarte Para cambiarte Para cambiarte Y hacer de una persona Diferente Levántate en el nombre de Jesús Yo recuerdo Recuerdo cuando tú Me decías Que llegarías A la meta Final Esas son cosas Esas son cosas Que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiendo un adiós, tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es que Él, pero Dios es que Él Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación en que quizás tú has vivido Que no hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios es que Él, pero Dios es que Él Nunca te abandonará Pero Dios es que Él, pero Dios es que Él Nunca te abandonará Pero Dios es que Él, pero Dios es que Él Mira, Señor, tu iglesia, cómo se va Muchos viven haciendo su propia voluntad No pues aquel que se somete a lo que dices tú No los consumas, Señor, por su maldad Dale a tu pueblo también otra oportunidad Para que también tu pueblo se pueda arrepentir Muchos viven con pleito, otros viven en la maldad Ya no es tiempo de vivir de ilusión y de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni en religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No basta con decir yo soy cristiano Si delante de la sociedad eres algo peor No basta con decir voy a la iglesia Si no que tenemos que andar en santidad Muchos estamos llenos del conocimiento Pero poco tratamos de practicar Muchos se han hecho dueños de las iglesias Tratando de engañar a los demás Ya no es tiempo de vivir de ilusión y de emoción Ya no es tiempo de vivir de ilusión y de religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad Es tiempo que tú vivas ya la realidad Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te va Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve, por favor, vuelve Sé que no es tarde aún Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver? ¿A ese mundo en qué? ¿Dónde estuvimos ayer? Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo Fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Oh Dios ¿Qué podría ser yo sin ti? Me ahogaría en un mundo de soledad Yo no me puedo negar Yo no me puedo negar A ti Señor Porque tú eres todo Lo que tengo en un mundo de soledad Si me faltarás Si me faltarás tú en este mundo Me faltaría la vida Me ahogaría en un mundo de soledad Pero ¿Quién tengo en un mundo de soledad? Pero ¿Quién tengo en el mundo? Y fuera de ti yo no deseo nada Si me faltas tú Señor Me faltaría la vida Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo llegaste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí Pero ¿Quién tengo en un mundo de soledad? Y fuera de ti yo no deseo nada Si me faltas tú Señor Me faltaría la vida Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo veniste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo veniste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí 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 Cuando solo yo me encuentre por la vida Que no tenga salida Que no tenga salida Yo le pido Señor Por favor No me abandones No me abandones No me abandones Acompáñame Señor en el camino Nunca me dejes solo Porque si tú no vas conmigo en el camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Señor en el camino Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Señor en el camino Nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame Señor en el camino 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 Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Señor en el camino 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 Acompáñame, nunca me deje solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor en el camino Acompáñame, nunca me deje solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Pidiéndote perdón Señor, aquí estoy otra vez Pidiéndote perdón Yo sé que nada bueno tengo en mí Nada bueno Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Ante tu altar Por eso aquí estoy Ante tu altar Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Contigo Y yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Contigo Contigo Y yo quiero estar Contigo 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 Señor, aquí estoy otra vez Pidiéndote perdón Señor, aquí estoy otra vez Pidiéndote perdón Señor, aquí estoy otra vez Pidiéndote perdón Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Ante tu altar Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Ante tu altar Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Contigo Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Contigo Y yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Acuérdate de mí cuando tuve que ser tu reino Contigo Y yo quiero estar Acuérdate Acuérdate No me abandones no No me abandones no Contigo Yo quiero estar Acuérdate Acuérdate No me abandones no No me abandones, no, contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar He visto la mano de Dios obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida He visto la mano de Dios obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios Se complejín Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios Se complejín Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios Se complejín Los procesos que vienen a tu vida Mucha gente busca la felicidad Y en este mundo Pero no la pueden encontrar Porque todo lo que el mundo ofrece Todo es vanidad Todos lo andan buscando en el alcohol Tiene una forma de aliviar su espera Pero cuando todo ya ha pasado Su vida ha descubrido ya La felicidad Nos da el placer La felicidad Se encuentra en Jesús Si tú lo buscas Mi querido amigo Tú la encontrarás Otros tratan de cambiar de país Tratando de buscar felicidad Porque dicen que teniendo todo Y teniendo aún más dinero Sería mejor Otros dejan también su hogar Tratando de buscar felicidad Pero cuando viene a darse cuenta Su vida ha destruido ya La felicidad Nos da el placer La felicidad La felicidad La felicidad Se encuentra en Jesús Si tú lo buscas Mi querido amigo Tú me encontrarás La felicidad 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 Tiene que trabajar primero Porque hay quien que pone la mano que le lavo Y voltea a ver atrás lo exacto para el reino Muchos quieren el triunfo Pero no quieren luchar Muchos quieren victoria Pero no quieren soportar Si quieres llegar Tienes mi hermano Y aprenderá a luchar Solo me gustaba yo por este mundo No tenía tan siquiera a donde ir Andaba por este mundo tan improbable De repente Cristo me dio su mano y me libertó De repente Cristo me dio su mano y me libertó Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Es precisamente porque tu me amaste primero A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor Solo me gustaba yo por este mundo No tenía tan siquiera a donde ir Andaba por este mundo tan improbable De repente Cristo me dio su mano y me libertó Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Es precisamente porque tu me amaste primero Es precisamente porque tu me amaste primero A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Y es precisamente porque tu me amaste primero A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor Amor como este no había encontrado nunca en mi vida Yo soy el buen pastor Yo conozco a mis ovejas Ellas me conocen a mi Yo las conozco a ellas así como mi padre Y yo me conocen a mi Yo las conozco a ellas así como mi padre Yo soy el buen pastor Yo mi vida vi por ella Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no que yo cruelo cruz Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no que yo cruelo cruz También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor Yo soy el buen pastor Yo mi vida vi por ellas Para volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no que yo cruelo cruz Para volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no que yo cruelo cruz También tengo otras ovejas Y a ellas también Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor ¡Sie! ¡Sie! Entonces tus lágrimas sembraron Con riesgos higos secarán Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a eso fue Lo que Dios nos mandó Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a esto fue Lo que Dios nos mandó Recompensa tendremos en el cielo Por haberle servido Por haberle servido Dios enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré No sé que tus lágrimas sembraron Con riesgos higos secarán Andarán llorando Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Mas volverá a venir Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a eso fue Lo que Dios nos mandó Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a esto fue Lo que Dios nos mandó Recompensa tendremos en el cielo Por haberle servido Por haberle servido Dios enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré ¡Suscríbete! 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 Yo nunca imaginé ¡Suscríbete! 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 bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me las pudo dar Más Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros Yo nunca imaginé, que a quien me amara tanto a mi No, cuando lejos me encontraba yo, el vino a buscarle a mi Donde estaba muerto yo en delitos y pecados, pero de eso Cristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me las pudo dar Donde estaba muerto yo en delitos y pecados, pero de eso Cristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me las pudo dar Gracias Jesús Mi mayor agradecimiento es estar contigo Señor Si, aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Estaré contigo, allá en el cielo Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Estaré contigo, allá en el cielo Decar de luchar sería como comenzar a morir, morir Decar de luchar sería como dejar de vivir Decar de luchar sería como comenzar a morir, morir Decar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad, en la luna de Jerusalén Allá tristezas no habrán, de angustia ni dolor Porque los procesos de la vida nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida no se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti y para mí allá en el cielo Aleluya, aleluya, aleluya Sigamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad Y la muerte no sale Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrán Ni angustia ni dolor Aleluya Libimus arem Aleluya Aleluya Yo le veré Aleluya Libimus arem Aleluya Yo le veré Yo le veré Yo le veré Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es estar contigo Mi anhelo es tocar tu manto y mi anhelo recibir tu amor Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es estar contigo Mi anhelo es tocar tu manto y mi anhelo recibir tu amor Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de la unción Y yo quiero cada día de tu amor Que yo quiero cada día de esa unción Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Ministrame, ministrame, ministrame Señor Ministrame, ministrame Ministrame, ministrame Señor Ministrame Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser ¡Qué bueno! Bendiciones a todos Es una bendición poder compartir con ustedes esta bendición de Dios ¡Amén! Y me enhelo es conocerte Me enhelo es estar contigo Me enhelo es tocar tu manto Me enhelo es recibir tu amor Me anhelo es conocerte, me anhelo es estar contigo, me anhelo es tocar tu manto y me anhelo es recibir tu amor Y yo quiero cada día de tu amor, yo quiero cada día de la unción Yo anhelo cada día de tu amor, y yo quiero cada día de la unción Que tu unción corra sobre mí, como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí, como un río de agua viva en mi ser Ministrame, ministrame, ministrame señor Ministrame, 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 ministrame señor Ministrame, que tu unción corra sobre mí, como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí, como un río de agua viva en mi ser ¡Vamos! ¡Ja, ja! Volvemos otra vez para darle la gloria al señor ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Viva! Ministrame, 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 ministrame señor Ministrame, 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 ministrame señor Ministrame, que tu unción corra sobre mí Como río de agua viva en mi ser Que tu yo corra sobre mí Como río de agua viva en mi ser Milístrame, milístrame Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida Cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Solo traigo tristeza para mí A ese mundo cruel jamás quiero volver Solo traigo tristeza para mí Solo traigo tristeza para mí Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Los años que fueron soledad Qué triste que era mi vida, cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese muerto cruel jamás quiero volver Solo trajo tristezas para mí A ese muerto cruel jamás quiero volver Solo trajo tristezas para mí Solo trajo tristezas para mí Muchos hermanos no van, ya no van a la iglesia Dicen que cuando una semana, que no vaya y no se van a perder Yo quiero decirte hermano, que nuestra vida es así Que si la saca del fuego, estoy seguro perder el calor Es que no dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino entrenando y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos para la iglesia, siervos Alabemos al Señor, el Rey de nuestra vida Vamos, dejemos la dureza, dejemos los problemas Vamos, vamos, vamos Hay unos hermanos que dicen Que necesito todos los días Porque es una religión Y eso no debe de ser así Otros hermanos que dicen Yo solo me congrego el domingo Porque ese es el día que Dios Ha dejado para adorar Es que no dejando de congregarse Como alguno tienen por costumbre Sino entrenando y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos para la iglesia, hermanos ¡Alabemos al Rey! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!